Hola a todos, reciban nuestros saludos más cordiales un día más desde la TLTV de Tarazona y el Moncayo. Hoy es martes 7 de julio y comenzamos contándoles que ayer José María Vijuesca del Parc recuperó la Alcaldía de Añón de Moncayo. Ocupaba este cargo desde 2015 y hasta enero de este año, cuando fue desalojado tras una polémica moción de censura en un pleno extraordinario. El juzgado contencioso administrativo número 5 de Zaragoza emitió la sentencia el pasado 22 de abril en la que se declaraba nula esa moción de censura pero fue recurrida. Mientras van pasando los plazos, Vijuesca decidió solicitar la aplicación de la sentencia provisional y en la mañana de ayer lunes se ejecutó con la entrega de una copia de las llaves del ayuntamiento. Según adelantó Víctor Peralta, quien ocupaba la Alcaldía Añonera desde enero, es un auto provisional que se ha recurrido y ahora hay que esperar a que la sentencia sea firme. Esta legislatura, la Corporación Municipal de Añón cuenta con cuatro concejales del PAR y uno del PSOE. Dos ediles aragonesistas y el socialista decidieron suscribir la moción de censura contra el alcalde alegando supuestas faltas de información e irregularidades. Según Vijuesca, son acusaciones falsas y anima a acudir al juzgado para demostrarlas. Según indicó ayer en conversación telefónica, José María Vijuesca cree que no se cumplen los requisitos para hacer una moción de censura y la parte contraria es la que tiene que justificar que se cumplen y dice que como no lo han hecho no se puede hacer una votación y la que hicieron en enero fue fuera de la sesión plenaria. Ese día Vijuesca y la concejal del PAR que le apoya abandonaron el pleno antes de la votación. Lo cierto es que esta confrontación ha creado un ambiente enrarecido en este pequeño municipio de la comarca de Tarazona y el Moncayo con apenas 200 habitantes. Una situación incómoda que afectará también al desarrollo de la legislatura, aunque José María Vijuesca aseguró ayer que no le asusta una gobernanza en minoría. Esta mañana han dado comienzo en todo Aragón los exámenes de la EVAU, la evaluación de acceso a la universidad y el recinto ferial de Tarazona se ha estrenado como sede para esta prueba de acceso a la universidad. Los estudiantes del segundo curso de bachillerato del IESTU Balcaín se han reunido poco antes de las 11 de la mañana en la plaza Joaquina Zamora con muchos nervios en el ambiente. Se han presentado un total de 22 alumnos. Este año es algo atípico, entonces juega a su favor que no tienen que desplazarse, que están en casa, pero claro la desventaja es que a pesar de tener más tiempo también ha habido más nervios, ha sido una situación anómala, entonces yo espero y confío en que van a hacerlo bastante bien. Se presentan 47 alumnos y yo creo que otros años han aprobado el 100%. Este año también esperamos que sea el 100%. La base que han tenido igual ha sido diferente porque hemos acabado en el segundo trimestre y ha quedado algo en el tintero, pero bueno, también va a ser un poco diferente la prueba de la EVAU, entonces a ver si entre unas cosas y otras consiguen aprobar. ¿El examen se adapta a eso, no? ¿A que no sea posible acabar el currículo previsto? Otros años era que tienen, por ejemplo, tienen seis ejercicios y hay que elegir tres, la parte A o la parte B. Y este año de esos seis ejercicios podrán elegir cualquier ejercicio, en unos son seis, en otros siete, otro ocho. Es decir, podrán elegir de diferentes puntos, es como ir picoteando un poco. Y otros años será cerrado. Es decir, cogían un bloque u otro bloque. Y este año podrán leer las preguntas y elegir de ellas las que cada examen determine, cada prueba, bien sea aumates o sea lengua o sea cualquier asignatura. ¿Empezamos hoy con qué examen? ¿Son tres días? Cuéntanos cómo se desarrolla el examen. Sí. A ver, empezamos con, ahora a las once y media con lengua. Tienen una hora y media y ya esta tarde empezarán a las cuatro y empiezan con Historia de España y luego tienen el inglés. Que estas son las asignaturas troncale, las que son obligatorias de hacer. Y luego está la fase voluntaria que ya empieza en lo que sería mañana miércoles y jueves. Entonces cada alumno ha elegido bien la rama de Humanidades o la rama de Ciencias. Entonces mañana también estarán las Matemáticas. Las Matemáticas sí que cuentan doble. Cuentan, ahí en latín, cuentan tanto para la fase obligatoria como para la fase voluntaria. Y entonces ahí sí que hay más optatividad. Aquí vienen los 47 alumnos y los próximos días, es decir, mañana y pasado ya irán solo para las asignaturas específicas. Sí, a ver, este último trimestre lo que hemos hecho es, sobre todo, nos hemos conectado por Classroom. Es una plataforma donde nos conectábamos y mandábamos las tareas. Entonces allí colgábamos las tareas. No es lo mismo, todo hay que decir, no es lo mismo la clase presencial que la clase online. Porque la clase, claro, es más individualizada. Si le tenemos ahí, te pueden preguntar preguntas y aquí es más generalizada y no sabemos realmente si necesitaríamos incidir más o no en las asignaturas. Todos, hay que decir que todos se han conectado, todos hemos estado pendientes. Hasta hoy mismo hemos estado con ellos, mandándoles tareas y, claro, el ritmo no ha sido el mismo, pero yo creo que ha podido subsanarse en cierta medida. ¿Hacia dónde se orienta el futuro de estos chicos? ¿Por qué eso se decanta? Es variado porque tenemos 25 que van a ir a ciencia, ramas de ciencias, sea o bien la rama sanitaria o la rama de ingenierías. Luego tenemos 22 alumnos que van al área de humanidades. Bien, pueden ir a derecho, a económicas, a letras, a filologías, a historias. Pero bueno, la decisión es lo más importante, que a ellos les guste hacer, que hagan lo que les guste hacer. Y si te gusta hacer algo, pues para adelante, ánimos y así es. ¿Cuándo se espera que se conozcan las notas? Pues acabamos el jueves. Yo espero que el lunes, martes, bueno, el tiempo de corrección, el martes. Yo creo que el martes podrán estar ya, pero no sé seguro. Los exámenes se prolongan durante tres días. Las notas se conocerán a partir del martes, que las de la semana que viene todavía no hay un día concreto. Y la recuperación será los días 9, 10 y 11 de septiembre. Pero los estudiantes hoy no piensan en eso. Van a por todas esta semana. Su futuro depende de ello. Pues vemos la situación un poco difícil porque dadas las condiciones, con tanta calor y eso, y luego los nervios. Un poco complicado, sí. Una selectividad un poco rara, ¿no? En Tarazona no os lo esperabais así. Cuéntame, ¿cómo lo habéis vivido estos últimos meses? Pues la verdad que un poco mal porque tampoco hemos tenido muchas... muchas... o sea, no nos han aportado muchas ayudas porque, dado que estábamos en casa y hacíamos las clases de manera online, pues nos ha costado bastante sacar las cosas. Pero yo creo que iba a salir bien porque también hemos tenido más tiempo para estudiar y... Y el hacerlo en casa, ¿es una ventaja? Sí, yo creo que sí porque al final nos han facilitado las cosas bastante, pero también hacer el examen en pleno verano, pues también cuesta un poco. ¿De dónde vienes? ¿De letras o de ciencias? ¿Y a dónde quieres dirigir? Yo soy de ciencias de la salud y quería hacer la carrera de psicología. A ver si me da la nota. ¿Qué nota tiene? ¿De corte? En psicología necesito un 9 sobre 14, pero yo creo que lo sacaré adelante. Bien, ahí vamos. Estos días pues un poquillo más nervioso, pero bueno, al fin y al cabo es un examen, tenemos que pasarlo y así accederemos a la universidad pues con la mejor nota posible. ¿Qué les parece hacerlo aquí en Tarazona? Bueno, es una oportunidad, como se dice, pues jugar en casa no es una ventaja, pero bueno, bien. Yo creo que bien. ¿Este retraso en el tiempo que ha beneficiado? Un mesecillo. En realidad es un mes que tienes más para estudiar, pero claro, la incertidumbre, los nervios, va empezando cada vez más, pero bueno, en fin. ¿Qué quieres hacer? Yo haré grado en Economía, en Zaragoza. ¿Y qué te falta? ¿Qué nota te hace falta? Pues en principio es un 5, pero como este año va a aumentar la opcionalidad, pues se supone que va a subir un poquito más la nota y tal, pero bueno, yo creo que accederé sin problema. Esperemos. Vamos con deportes. Hoy hemos estado en Zaragoza para conocer cómo marchan los entrenamientos de la Sociedad Deportiva Tarazona. Javier Mayor ha entrevistado a David Navarro, quien analiza la evolución de su equipo desde que se retomarán los entrenamientos tras el confinamiento. En Tarazona MRV, compañía líder en transporte urgente de paquetería en envíos nacionales e internacionales. Todo tipo de mercancías para empresas y particulares. Trabajamos de punto a punto. Haz tus envíos desde nuestras oficinas en Tarazona. En MRV nos movemos por ti. Bueno, pues así es. Nos la invadimos. El entrenamiento de la Sociedad Deportiva Tarazona teníamos ganas de estar con David Navarro, al que le doy los buenos días y bienvenida a la Tletv. David, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, entrenando un día más y poquito a poco llegando esa gran cita que tiene la Sociedad Deportiva Tarazona, ¿verdad? Sí, estamos con muchas ganas de que llegue el momento y, bueno, pues trabajando lo mejor posible con la incertidumbre de que al final trabajas en una situación nueva para dos partidos y, bueno, pues intentaremos llegar lo mejor posible. Teníamos la primera conversación al comienzo de los entrenamientos. Después de ese confinamiento que teníamos, te preguntábamos que, bueno, que cómo habías cogido a los jugadores. ¿Cómo están hoy los jugadores respecto a aquella entrevista, David? Bien, el equipo está bastante bien, se sienten fuertes, alguna molestia típica de la pretemporada que estamos haciendo, pero, bueno, estamos todavía a falta de casi 15 días para llegar y da tiempo a recuperar a la gente. Sí que tenemos el problema de baja de larga duración de molinos por la rodilla, pero, bueno, se está trabajando en incorporar un nuevo jugador y poco más. El resto está en plenitud a día de hoy. Te pregunto lo mismo que la otra vez también. ¿De qué depende una eliminatoria así tan extraña, no? ¿De la cabeza o del físico? Yo creo que de ambas. Que en esta ocasión es el fútbol lo que se está viendo en primera y segunda división. No cometer errores y, bueno, saber manejar la nueva situación que tenemos, como la de, ahora no son dos periodos, sino que son cuatro, hay cinco cambios, entonces, bueno, pues, es un nuevo fútbol que tenemos solo para esta ocasión y que, bueno, que tenemos que estar acertados, ¿no?, en ese nuevo manejo. Bueno, te dejamos que, como decíamos, hemos invadido este entrenamiento casi sin avisar y no es nuestro estilo, pero que vaya todo muy bien y estaremos pendientes esta semana de nuevo vosotros. Muchas gracias. Terminamos así, no tenemos tiempo para nada más. Les adelantamos que al tratarse hoy, el primer martes de mes, este primer martes de julio, hoy se celebra sesión ordinaria de pleno en el Ayuntamiento de Tarazona a partir de las ocho de la tarde. Se lo contaremos mañana aquí en nuestro informativo de la TLTV de Tarazona y el Moncayo. Gracias por su compañía.